Yo estoy convencida que luego de la pandemia todos tuvimos un aprendizaje donde realmente aprendimos a vivir con nuestra soledad, aprendimos a compartir más y estar más cerca con los nuestros. Pero ahora, pero también a la vez lejano, ¿cierto? Porque aunque nosotros podíamos conversar por teléfono o hacer un Zoom, pues siempre como seres sociales queremos tener la cercanía. Y ahora que ya todos estamos saliendo, yo tuve la oportunidad de viajar a Carguaz, que queda en Ancash, para ir a visitar a una gran amiga, Lili Oliveri. Ella es argentina, ya tiene toda su vida viviendo acá, se casó acá, tiene sus hijos, pero decidió en un momento viajar y quedarse en Carguaz, en el interior del país. Bueno, yo pude viajar, ustedes ya van a ver luego su nuevo aprendimiento, que acaba de abrir una casa de recreo donde hay, donde hospedarse. Bueno, ese es tema de otro reportaje. Pero hoy día yo quería comentarles que realmente encontrarme con una amiga que vibra conmigo, que hablamos el mismo idioma y de los cuales podemos pasar horas de horas y horas conversando. Así que esta es la conversación que quiero compartir con ustedes, que fue la que nosotros tuvimos cuando estuvimos en su camioneta manejando por todo el callejón de Guaylas. Así que quiero compartirlo con ustedes. Bueno, realmente acá hay mucho de historia, mucho de cultura y realmente conocer y disfrutar esos paisajes también. Yo siempre digo que tú le tomas una foto y sale una postal. Acompañen en este camino por todo el callejón de Guaylas junto a Lili Oliveri. Ah, voy a comenzar a grabar, ¿ah? Este es el callejón de Guaylas. Así es. Bueno, les presento a Lili. Lili, tú sigue manejando nomás, ¿ah? Otra vez sí. Sigue manejando nomás, ¿ah? Prometo que voy a mirar hacia adelante. Sí, bueno, aquí realmente por donde yo tomé una foto sale postal, ¿ah? Sí, es hermoso. Lo que estás enfocando en este momento es la cordillera negra y le dicen la cordillera negra porque no tiene nieve. Ah, bueno, explícanos un poquito. Estamos yendo sobre el lado de la cordillera blanca. La cordillera blanca porque es una zona que es con nieve. Digamos que el callejón que corre entre medio de estas dos cordilleras al costado del río Santa se divide en cordillera blanca y cordillera negra. La blanca es la zona donde están los nevados, las lagunas, todo eso. Y la cordillera negra es la zona que es más árida. Ahora acabamos de pasar el pueblo de Toma y estamos llegando a un sitio que a mí me parece hermoso. Esta es la retama, mira. Sí, está lleno de la retama. Mira la retama, qué bello. Esta zona de acá es una pampa maravillosa donde cuando está despejado podemos ver todos los nevados. Me voy a parar acá un ratito para que pueda filmar toda esta zona de la pampa. Y cómo va hacia la derecha. Bueno, es una pena que el día esté nublado, pero los que conocen la sierra saben que en esta época empieza la temporada de lluvias. No es que va a llover todos los días, sino que hay días en que amanece despejadísimo. Y hay días que amanece como hoy con res solana, con los nevados escondidos. Y dicen que normalmente no nos quieren despedir ni saludar los apus. Seguimos, seguimos, tenemos desde la zona donde estamos nosotros hasta la ciudad de Caraz tenemos 40 kilómetros. Pero el privilegio de vivir en esta zona es que somos testigos de un paisaje bellísimo. Y qué belleza realmente. Muy linda, muy, muy linda. Ahora, me contabas que de parte de tu papi ya tenía ustedes haciendas aquí en el Perú. Sí, cuando yo de hecho me crié en una hacienda acá en Perú, en el callejón de Guaylas. Era un sitio hermoso, mis primeros años fueron años de mucha libertad, de mucho contacto con la naturaleza, de montar caballos, de pasear. Además, tú en un momento has tenido caballos aquí en tu... Ah, bueno, también tuve caballos ahora, hasta hace poco. Pero como no los montaba y los tenía vagos y ociosos, los doné, los doné para una amiga mía que tiene hotel. Que también los sigue teniendo vagos y ociosos. Este, sobre la mano izquierda mía, abajo está el río Santa. Y se ve, bueno, toda la cordillera blanca y negra que nos va acompañando. O sea, esta carretera corre al costado del río Santa. Y de la cordillera negra. Y entre las cordilleras. Porque este es el callejón. Entonces, un callejón es una especie de quebrada por donde tenemos acceso a las distintas poblaciones importantes. Que se encuentran dentro del callejón de Huaylas. Y todo es verde. En esta época, sí. Y sabes que a mí me... En julio y agosto es un poco más seco. A mí me impresiona. En esta época que empezó la lluvia, ya empieza a ponerse todo verde. Bueno, y en enero, febrero, es hermosísimo, ¿no? Es mucho más verde todo. Es la... El callejón de Huaylas es la cordillera subtropical más alta del mundo. Por eso es que encontrás esta variedad de plantas, árboles, todo lo que encontrás acá, que normalmente no lo encontrás, es porque tenemos un clima subtropical. Y además, dentro de este clima del callejón de Huaylas, encontrás más de 100 a 200 microclimas. Quiere decir que uno, en un tramo de 70 kilómetros, que es el largo del callejón, desde Huaylas hasta Carás, puedes tener alrededor de unos 60, 70, 80 microclimas. Y eso es lo que permite que se puedan sembrar tantas cosas como melocotones, frutales, en fin. He visto un montón de flores, rosas. Entonces, en este momento hay un auge, en los últimos tres años, hay un auge de todo lo que es la parte del sembrío de flores, porque definitivamente, bueno, si no hubiese habido la pandemia, se exportaban y se sembraban muchísimas rosas, principalmente. Cerca de la zona de Carás, se cultiva mucho clavel, parece que el clima es ideal para el clavel, ¿no es cierto? Te comentaba de que apenas bajé del bus, lo primero que me envolvió fue esa combinación de eucaliptos, ciprés, pío... Y tierra mojada, porque la noche anterior a que llegues, había llovido, y está ese aroma, así es un aroma. Lo que vas a sentir también en esta zona, en áreas donde hay muchas flores de retama, es ese perfume hermoso que tiene la retama. Para mí es algo increíble, Pamela, porque el perfume de retama es un perfume que está muy conectado con la libertad, con la fragancia de estar afuera. No sé. Esto de acá, de la mano izquierda, es un sitio de ganado lechero, donde se hacen quesos, yogures. Entonces, depende de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, y espero que las vaquitas ahora estén bien, porque hace un año tuvimos un problema horrible, donde la universidad dejó que los animales prácticamente estuviesen al borde de la inanición. En realidad, tenemos que empezar a preguntar cómo están ahora, ¿no? Eso fue hecho por suizos, para traer a esta zona, que mejora, si todo requiera la ganadera. Lili, ¿estamos entrando al pueblo de Manco? Sí, que es un pueblo que está en la base del Nevado Huascarán. Como hoy es un día tan nublado, lamentablemente no podemos ver el Nevado Huascarán. Se nos está escondiendo. Entonces, lo que sí te puedo contar es que hay una leyenda sobre este pueblo. Cuando llegaron los españoles, el Inca tenía que esconder sus propiedades, sus tesoros. Y pidiendo consejo a sus consejeros, a sus asesores, uno de sus consejeros le dijo que trajese el tesoro al pueblo de Mancos, porque los habitantes de Mancos eran mancos para robar. ¿Mancos para robar? O sea, como decían manco, manco es una palabra quechua que quiere decir sin manos. Claro. Entonces dijeron que los habitantes de aquí eran mancos para robar. Tenían fama de ser gente muy... ¿Fina para robar? ...correcta. No. Ah, ok. Que no robaban. Ah, ya. Que eran correctos. Entonces dice la leyenda que el Inca enterró parte de su tesoro aquí en Mancos. A medida que vamos avanzando desde Caruaz hasta Carás, empezamos a... En Caruaz estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Carás está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a medida que vamos descendiendo, porque el callejón empieza en Conococha con 4.000 y pico de metros, 4.000, si no me equivoco, 100, pasa por Huaraz que son 3.200 y vamos bajando. El clima va cambiando, se va convirtiendo en un clima más seco, las montañas están poniéndose con menos verde, pero así y todo, seguimos teniendo este clima privilegiado y maravilloso que corre y que está a lo largo del callejón de Guadalas. Sí, de hecho a mí me da mucha sed, ¿no? Debe ser por eso, porque el clima es un clima seco. La sed es por la altura, ¿no? Porque definitivamente cambia el nivel de captación de oxígeno y cambia también la presión. Ah, yo sentí un poquito, un ligero dolor de cabeza cuando llegué. Sí, es lo que se llama... Pero no es oroche, ¿ah? En realidad es una forma de oroche. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que adaptarse a esta regulación automática sobre el nivel del mar. Este pueblo de acá se llama Ranraírta. En los años 50, si no me equivoco, hubo un aluvión. Este es el nuevo Ranraírta. En los años 51, hubo un aluvión que se llevó del antiguo pueblo de Ranraírta. Y también se llevó, en los años 70, otro pedazo del pueblo, así como lo que es la parte del pueblo de Yungay. Y bueno, enterró toda la población, ¿no? Entonces, siempre acá existe un riesgo para los pueblos al estar en los caminos donde puede haber este huaycos. Ahora los pueblos se ponen siempre delante de cerros, al costado o delante de pequeños cerros, que son los que protegen en un caso de una emergencia, se sienten protegidos. Pero esta zona de acá, esta zona que estamos empezando ahora, era parte del antiguo pueblo de Ranraírta, donde el aluvión se llevó. Varios aluviones a lo largo de los años se fueron llevando distintas cosas. Lo triste es que las personas tienen la memoria corta, entonces no hacen este recuerdo de eso y han vuelto a construir en esta zona de aluvión. Este es el antiguo Ranraírta y como podrás observar, hay un montón de gente que ha construido. O sea, se olvida. Y si vuelve a pasar, qué pena, qué tristeza, ¿no? Desde acá vas a ver un Cristo Redentor ahí en la altura, ¿no? ¿Qué es? ¿Lo ves? Un Cristo blanco con los brazos extendidos. Ese es el antiguo cementerio de Yungay. ¿Vamos a pasar por Yungay? Sí, por supuesto. Ah, mira. Vamos a pasar por la zona donde estuvo la antigua ciudad de Yungay. Habrá que contarles... Que ahora está enterrada. Habrá que contarles un poquito la historia de Yungay. Mirá, yo no sé mucha historia de Yungay. Yo lo que te puedo decir es que donde se ve ese Cristo es el antiguo cementerio de la ciudad de Yungay, y donde se salvaron las personas en el año 70 que estaban, habían ido temprano a ponerse en contacto con sus familiares fallecidos. Ahí está el Cristo. ¿Lo ves? Una panita me está tapando, pero ahorita lo veo. Sí. Claro, ¿yungay es famoso por un terremoto? Bueno, tristemente famoso porque fue algo espeluznante y terrible. Y murió muchísima gente. Enterrados. ¿Ves? Ahora, ahí arriba está el cementerio. Sí, ahí lo veo. Ese es el cementerio antiguo de Yungay. Con el Cristo y se salvó gente que estaba en el cementerio. De hecho, hay un japonés en YouTube que subió hace muchos años el video del momento que se viene el waiko sobre la ciudad. Ahora vamos a pasar por delante de lo que es la antigua ciudad de Yungay. Y la ciudad que quedó sepultada, digamos, ¿no? Ahora se ha convertido en un sitio de... Camposanto. Sí, un camposanto donde viene la gente. Más que nada por curiosidad. Es aquí a la derecha. Es el camposanto de Yungay. Pero vuelvo a repetirlo. La memoria es corta. Entonces, ¿qué han hecho? Mirá, una construcción de un hotel. Camposanto. Y vamos a lo que es el hotel. Este colegio. O sea, si vuelve a pasar... Porque ya están... Se ponían de nuevo, pobrecitos. A mí me parece atroz. Toda esta construcción también... O sea, esta es la nueva ciudad de Yungay. No, esta está, claro. Esta es de las afueras. La nueva ciudad de Yungay está acá todavía a un kilómetro. Este... Protegida por un cerro que está acá. Pero... Todo esto es zona donde ha habido todo este aluvión. Y la gente, bueno... En fin. Son los misterios... Humanos. Sí. Un misterio que uno nunca puede entender. Esta es la entrada a la nueva ciudad de Yungay. Y podemos entrar, ¿no? Para acá. Claro. Para que veas, conozcas. Es una ciudad que tiene mucho movimiento económico, mucho comercio. Esta es la entrada. Esta es la nueva de Yungay. Una ciudad de Chá. Un cerro verde. Con mucho esfuerzo, sacrificio y dolor. ¿No? Vamos a entrar para que veas, conozcas. También desde acá uno va y puede ir a pasear hasta la laguna Yungay. 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 Oye, una Yungay. Yungay. Un rituales deben ser preciosos. Son hermosos. Lástima que el camino es toda una porquería. No sé qué está esperando la municipalidad para arreglarlo. O sea... Y el turismo. Pero por supuesto, se dedican a cobrar y no sabes cuánto te cobran. O sea, hay un catalán. Los nacionales 10 soles y los extranjeros 30 soles. Pero es que yo tengo uso de razón. ¿Por qué no usan esa plata para poder hacer mejoras en la carretera? No, es más fácil seguir cobrando sin producir nada. En fin, bueno, esta es la avenida, digamos, principal del pueblo de Yungay o de la ciudad. No es un pueblo, es una ciudad, ya está empujante. Bueno, hay que decir que hoy día es día sábado, más o menos para que tengan la idea. En Yungay hay feria los días lunes y los días, creo que jueves o viernes, donde bajan de distintos pueblos, de distintas comunidades a comercializar, vender sus productos, intercambiar, para ver y ser vistos. Ah, esa es una presión. Bajan las chicas también, arregladas para ver si consiguen novio. Sí, justo estuve en el mercado y estaba tomando unas fotos de los sombreros. Son maravillosas. Los sombreros y también... Esta es la plaza principal de Yungay. ¿Ves? La plaza de la nueva iglesia. Acá hacia la izquierda. Mirá, ahí está una señora con su sombrero. Acá está, a la izquierda está el mercado de Yungay, que tiene mucho comercio. Mucho comercio. Después están haciendo acá... Dicen que van a hacer un hospital maravilloso acá a la derecha. El nuevo hospital. Estamos todos contentos porque pensamos que vamos a tener un hospital hermoso en el callejón de Guaylas. Claro, siempre esperando no necesitarlo, ¿no? Pero nos merecemos tener buen servicio de salud. Y por esta avenida estamos bajando y nos estamos yendo, ya saliendo de Yungay, yéndonos hacia el pueblo de Caras, que también es un pueblo, es una ciudad. Son ciudades muy... Muy lindas, creciendo con mucha... Y seguimos al costado de la cordillera. Sí, al pie de la cordillera blanca, con la cordillera negra, al costado izquierdo, y al fondo está también toda la parte de lo que es el río Santa, que vamos bordeándolo, digamos. Qué bonito, ¿no? Estos son... Bueno, para nuestros aromalovers extranjeros, este es un mototaxi. Ah, sí. Son alucinantes. Bueno, así lo llamamos acá, ¿no? La primera vez que me subí a uno, me subí a uno en la selva, en Iquitos. Y hay varios. No podía parar de reírme. Me había dado un ataque de risa. ¿Por qué es tan extraño? Sí. Si ves en una de estas, después ya te acostumbras. Sí, aquí en el Perú, en el interior sobre todo, se acostumbra mucho a esta... Ahora, son mototaxis, ¿no? Sí. Sí, es una costumbre que viene de la India, ¿eh? Ojo. En la India es uno de los principales medios de transporte, es. Mira, trabajando acá en la zona de Callejón de Guaylas, acá sobre la mano izquierda vas a ver un colegio hermosísimo, hecho por los voluntarios italianos, la Fundación Mato Grosso, para educar a los niños de la zona. Este de acá es el colegio, ellos tienen muchísima gente que viene de voluntaria a educar, a enseñar. Uy, aprovecho para que me cuentes un poquito de... Ayer estuvimos en una parroquia también de una congregación italiana que está haciendo un trabajo increíble, formando a los chicos con talleres de carpintería... En la ciudad, ¿cómo se llama? ¿Chilca? No, fuimos al pueblo de Chilca. Chilca. Ahí hay una parroquia de la cual yo soy colaboradora, si se quiere decir. Es gente que quiere muchísimo. Es más, ellos ayudaron a que yo recupere la fe en Dios y en que existe gente que en nombre de Dios hace labores maravillosas. Y para mí, la Fundación Mato Grosso, creada por el padre Hugo de Chensi, un italiano que llegó hace 50 años a Perú y descubrió las necesidades y las carencias que había en la sierra. Empezó a educar a los chicos, a cuidar a los ancianos. Entonces, tú logras crear gente que trabaja y produce trabajando y tallando piedra, madera. Los chicos salen con un título, digamos, técnico. Las chicas aprenden todo lo que es la parte de tejido, creación, bordados, trabajos en Murano. ¿En Murano? Sí, en Cristal y Murano. Mira. Ellos traen artesanos de Europa, le enseñan. Quiero enseñarte algo que es impresionante. Acá en la mano izquierda. Sí, estoy viendo. ¿Qué es? Arándanos. Esto es de una empresa, una o varias empresas, que siembran arándanos, sembramos arándanos para consumo interno, o sea, para consumo peruano. Y también para exportación. Sí, sí, ahí se... Todo este mar de techos de plástico que ven por todos lados son arándanos. Es que este clima es bendito. Realmente puedes sembrar, como tú dices, ¿cuántos microclimas hay? Y hay más de 100 microclimas. Imagínate, pues. Es una cosa de locos. Bueno, acá hay bastante extranjero, bastante inversión extranjera. No, no diría que haya tanta inversión extranjera. O sea, esta de acá es una empresa peruana. Ah, mira. La de los arándanos. Hola. Una empresa del extranjero. Hay muchas personas extranjeras que por decisión, por ganas, porque les gustó el clima, así como yo tomé mi decisión de tener mi segunda patria, acá en Caruaz, en Perú, hay mucha gente que viene, se enamora del sitio y decide trabajar acá. Entonces, tenemos una pequeña colonia, digamos, de ciudadanos de distintas partes que estamos haciendo patria, que nos gusta ir acá, que descubrimos que se puede vivir con una cierta libertad y con mucha creatividad. ¡Suscríbete al canal!